Se empezó del día cero allá por diciembre de 2015, cuando se asume y agradecido a los ciudadanos de Belville de poder estar en este lugar, con toda la ciudad, a surcir, a reparar, a poner en funcionamiento muchas aristas de la misma, y una era el vivero, que prácticamente no se podía ingresar. Y bueno, fueron pasando los años, hoy ya han pasado 5 años, donde alrededor de 40.000 ejemplares de árboles se han hecho nacer acá, a manos de los empleados, a quienes les agradezco, a Carlos Cuscioleta, a Rebeca, a Tito Muchuti, toda su gente, por supuesto a todas las secretarías, direcciones que colaboran. Y bueno, el vivero cada día es más lindo, se hizo un invernadero, se reparó, como decía en el tanque, se le hizo aguadas, en fin, se le fue dando vida, se sectorizó el parque, o sea, todo fue en consonancia con lo que dijimos al principio. Lleva su tiempo, y lo más importante de esto no es la foto de hoy, sino es venir todos los días a cuidar lo que fuimos capaces de producir.